Hola a todos, soy David Verastegui desde Chihuahua, México. El día de hoy estoy con Luis, él viene de Oaxaca. ¿Cómo estás Luis? Bien, aquí estamos con toda la actitud. Él es un campeón para manejar las prótesis. Es un avión porque maneja dos prótesis arriba de rodilla. Yo creo que nunca había visto a alguien que manejara las prótesis arriba de rodilla de las dos piernas como lo hace él. ¿Qué tips le das? Primeramente, cuestiones mentales y emocionales a alguien que está pasando por una situación tan complicada como una doble amputación. Pues más que nada es tener siempre una buena actitud ante la vida, porque muchas veces lo mental a veces nos acaba. Entonces sí es muy importante estar convencidos de que todo va a salir como bien, tener esa certeza y echarle muchas ganas porque es un proceso largo. Yo empecé desde pequeño yendo al crit y me acuerdo que me caía muchas veces. Entonces recién cuando empecé a usar prótesis te caías las primeras veces y no hay que darse por vencido. Yo tal vez duré como cuatro años en dominar bien las prótesis y hasta ahorita sigo aprendiendo de todo. Por ejemplo, este socket nuevo me ha ayudado a echarle más energía y más eficiencia a todo. Y la verdad sí me ha ayudado. Lo que les recomiendo es no se desesperen, es un proceso. Hay que estar convencidos de que si van con un buen doctor todo va a salir bien y pues echarle ganas con un buen seguimiento y con unas buenas terapias, fortaleciendo el muñón, tal vez con unas ligas de resistencia todas las noches, pueden acelerar el proceso de recuperación en un paciente amputado. Gracias por ver el video.